Y la invitación a la hinchada es que vengan a respaldar a los muchachos. El fútbol tiene muchos, muchos, muchos componentes y si hay un componente que merece gran importancia y que definitivamente creemos que se necesita, es la hinchada alentando a los muchachos adentro. Es importantísimo para ellos, así es que se disfruta el fútbol. Así que, nada, invitarlos a que vengan y los sigan alentando. Son muy importantes para los muchachos y para la institución.